Nos encontramos en Las Rosas 4320, Departamento 103A. A la izquierda tenemos la cocina amoblada, la logia, la salita de lavados, acá tenemos el liga en comedor, tenemos el balcón, aquí con doble ventana, acá tenemos el primer baño, un dormitorio, con closet, segundo dormitorio, con closet, muros recién pintados, alfombras recién lavadas, acá tiene doble closet en el dormitorio matrimonial, acá tenemos el baño en suite, mayor oscался con el baño en la mitad, AISK! silencio y el baño en abier没有,